Hola mis divas y mis divos, bienvenidos una vez más a su canal Divo Neos En este video les traigo este diseño que es para esta temporada de invierno Este diseño la verdad está muy bonito, espero les guste Y los invito a que se queden a ver el video para que vean el resultado final Y vamos a comenzar para no hacer el video En esta parte de aquí como pueden ver Lo vamos a ir trabajando poco a poco Llevando bien hasta anclas de tensión Y hacia la otra ancla de tensión también Esta colección la verdad está muy bonita, muy padre Este color azul de la colección Translucida mía Que saqué hace tiempo ya también Se maneja muy bonito Y tiene un color la verdad está muy 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 padre Después de esto, arriba de este mismo color azul Le vamos a poner un poco de color metálico azul Esto con la intención de intensificar más el color Y hacerlo un poquito más brilloso Este color azul de la colección metálico Que saqué Son dos tonos Para girar un poco el dedo Para que lo alcancen a ver bien Y lo vamos a poner en lo que viene siendo El número deseado de la punta Vamos a limpiar nuestro pincel bien Quitar excesos de monómero Y vamos a dar una ligera barrida A lo que viene siendo Hacia parte trasera de la uña Déjenme les acerco un poquito más la toma Ahí Y vamos a empezar a darle La forma y estructura a la uña Vamos a fijarnos bien que no nos salgamos de De las líneas Y de estas dos mezclas De la colección de Organics La colección Zodiac Es el color Cáncer Y el color Taurus Que son estas dos Como voy a apoyar con ellas Solamente voy a Le vamos a poner Poquito Y lo vamos a desvanecer como si fuera Una diagonal Abarcando solamente Un área de tensión Por un lado Y lo mismo vamos a hacer Pero con el color Taurus Pero En forma Vertical O sea Forma diferente Como pudieron ver ahí Solamente esto es lo que vamos a poner De esta Colección Solamente esos reflejos Y ahora si Por esta área de aquí Por el área de tensión Vamos a desvanecer el acrílico Llevándolo hacia laterales Y hacia áreas de tensión Perdón Y vamos a barrer Hacia cutícula Siendo así Vamos a dar una barrida Hacia punta Hay que fijarnos también En la hora de encapsular No Fijarnos como encapsular No encapsular demasiado grueso Hay que encapsular Solamente Ligero Pero bien Eso es para Que cuando nosotros Empezamos a limar No nos llevemos Tanto trabajo En limar Ni tantas limas Yo sé Que al principio Todos Y digo todos Porque No creo que Alguien haya Nacido Sabiendo hacer uñas Este Nos pasara lo mismo Que encapsulábamos Super grueso Y a la hora de limar Ahí nos tienen limando Las horas Nos llevábamos Más tiempo En la limada Que Que realmente Lo que Lo que tardábamos En hacer las uñas Como pueden ver Ahí Ya encapsulamos La uña Ahora Le voy a dar Tiempo de secado Y Y pues bueno Mis divas Ahora Vamos a empezar En lo que viene siendo Como pueden ver Primeramente Yali Meipuli Ahora vamos a Lo que es La decoración Déjenme les acerco Un poquito La más La cámara Ahí Solamente En este diseño Voy a poner Unos puntos Voy a empezar Del centro Y voy a rodear Lo que viene siendo El área de Sonrisa Con unos puntos Y vamos a hacer Como una Letra S Así nada más Y rodear Lo que viene siendo El otro lado De la sonrisa Así Nada más Entonces ahora Lo que voy a hacer Voy a darle Tiempo de secado Y este Vuelvo con ustedes Para que vean Como quedó Como queda el diseño Pues bueno chicas Vamos a terminar El diseño Poniendo Una capita De nuestro Finish Gel Lo vamos a poner De centro A izquierda Y de centro A derecha Esto es para que El gel nos quede Uniforme Y no nos quede De diferente De diferente Manera Vamos a sellar Bien laterales Y punta Ahora ya Para terminar Vamos a poner Lo que viene siendo Un pequeño estoperol Solamente para darle Un detalle A este diseño En área cutícula Y entonces Así es como Quedan las uñas Ya terminadas Espero les haya gustado Espero se haya divertido Viendo este video Y no se hayan aburrido Les invito a que lo recreen Y me hagan Y me lo compartan Por facebook O por instagram Este Y pues nada Recuerden Vivir para soñar Y soñar para crear Para crear Se despide Su amigo Diboneos Y nos vemos En un próximo video No sin antes Decirles Este Y recordarles Que comenten Se suscriban Den likes Comparten el video Para que más gente Lo vea Para que cada vez Seamos más Y pues nada Ahora si me despido Dios me las bendiga Y hasta la próxima Chayito Gracias por ver el video Gracias por ver el video